¡Hola y buenas a todos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bee! Se ven desde el día de hoy a este juegazo increíble en donde volvemos a jugar otra vez y si chicos y chicas el día de hoy estamos con un nuevo personaje que ya se ven, no creo que no he probado prácticamente nada de él y si, muchachos, muchachos, estamos con ni más ni menos que con el Block Home un Block Home un nuevo personaje que no he probado, así que prácticamente lo conozco muy poco pero se puede convertir lentamente en uno de mis favoritos junto con el robotito con el robotito, con el spider droide y si, chicos y chicas estamos aquí con esto de aquí, y como no recordaros chicos Fatal Gricks, esa página que es sponsor principal del canal y al mismo tiempo recordaros que podéis comprar juegos en Instant Gaming lo gracioso es que vengo de vengo de grabar Apex vengo de grabar Apex no, vengo de grabar Fortnite y y me siento sucio no me entera no, porque sinceramente vi a gente que me dijo eh, juega Apex ya que estás jugando Apex porque no juegas el Fortnite y sinceramente llevaba un tiempo viendo Fortnite vi el team ya del modo creativo y cosas así y me dijo, bueno se ve interesante veo que le puedo sacar una buena chicha al temario este, veo que puedo llegar a 100.000 suscriptores en menos de una semana porque vi que hay mucha gente que le gusta eh, Fortnite y me dijo, eh, vuelve a subir Fortnite y no se que y tal, bueno y le dije, por que no? me rindo a vuestros pies aunque también Apex eh, está prácticamente en Auge y está en pelea también o sea, T-Series vs PewDiePie así que sin más, es eso y como chicos, pediros que os suscribáis como no? os suscribáis porque creo que eh, no sinceramente me, 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 me dio muchas me dio muchas cosas tipo que el otro día vi en Analytics porque es algo que tienes que ver cada cierto tiempo joder que nos van a matar a todos si hablo de ese tema eh, si yo estoy viendo el Analytics y me dio cosa de que estaba viendo de que hay gente que ha visto sin estar suscritos o sea, tengo más de un 40% de la mayoría de visitas en Star Wars en la mayoría de videojuegos y no están suscritos o, 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 o sea fuese uno solo, pero no es la mayoría están descontando obviamente los DMVs eh, pero que coño no están suscritos y yo me pregunto, eh, por que? o sea, si yo subo ese contenido Suscribiros si os gusta Suscribiros Suscribiros Hagamos esta comunidad un poco más amplia Porque es lo bueno Lo santo Pero obviamente si queréis Star Wars Más amplio en toda su Inplenitud y saber directamente Lo que ha sido nuevo Propiamente en Star Wars Battlefront de EA O sea nuestros hermosos Arctroopers Ir al canal De Arctroopers Ahí tenéis Arctroopers Y otro más O sea ya vamos por 5 suscriptores Eso me gusta Está dando duro Está dando duro No tanto como el secundario Que el secundario ha iniciado A subir videos hoy Hoy inició lunes Lunes que Lunes 18 Lunes 18 de marzo Lunes 18 de marzo Tenemos que ganar esta partida Tengo que ganarla Quiero ganarla Aunque bueno Mi equipo y yo tampoco Tendamos tanto Yo creo que lo que le falta A la Apex Es un modo ¿Cómo se llama? Un modo Joder ¿Cómo se llama el nombre? Un modo Por así decirlo Un modo Solo Solo O sea porque Forne La que tiene Forne Y es que Forne Tiene Duo Trio Eh Squad Tiene muchos modos Esto es lo que me encanta de este personaje Tiene como un escáner extraño O sea me gusta O sea me gusta Me gusta Este es un cazador Este es un puto cazador O sea si Lo creo que la falta de Apex Es un modo de solo O sea porque sería como ya Ya la pusieron O sea Ya pa Ya la pusieron Pero al fin y al cabo Creo que requiere mucho de Squad Aunque también es Aunque realmente Juego es más Muchísimo más Parecido League of Legends Un poco de escudo Para meternos en este escudo A tope Ay que bonito es esta vida Vamos a avanzar Te avanzo Mujercilla Llegados A cada persona que queréis Spider-Droid Otra vez Tranquilos Sin más Tranquilos Tranquilillos Que Eso Vendrá dentro de muy poco Pero si chicos Si os está gustando el video De hoy Sin más Darle a like Darle a like Suscribiros Que Subo más contenido Igual a este Todos los días Es rechicioso Que tengo el audio Subido En uno de los De los audiculares Ahora lo tengo El audio subido Me siento extraño Realmente porque Estoy escuchando Todo el audio Todo el rato En realidad Tengo que hacer una cosa Bajando Vamos Equipo Equipillo Arriba Vamos a dar un pequeño salto Me encanta Apex Loco Aunque Apex Tiene ciertos Easter Eggs Muy extraños A ver si lo puedo Voy a ver Lo voy a colocar en la pestañita Comunidad Dentro de un par de días A ver si Si queréis que hable De los Easter Eggs De Apex A ver A ver A ver Modo Dios Esas ilusiones Enemigo Está Modo Cazador Papá Tengo Desgraciado Pero que lo tengo Lo tengo en la mira Lo tengo en la mira Lo tengo en la mira Yo lo tengo en la mira Él no lo sabe Pero yo lo tengo en la mira Aquí no sé si es otra cosa Y en la pestaña hay que ser mucha monchero Los indicadores de bala Así como Se está agotando Se está agotando El cartucho El problema es que es claro Yo no voy a tener altura El problema es el puto veneno Que están metiendo ahí No voy a usar por el modo bestia Debería ir usando mi escáner Sin más mi escánercito Cuando necesito el modo bestia Ya lo usaré Por ahora no lo necesito Bueno Pero si aún no Si mi compañero hubiesen junto Yo fuese que estuviese en el random ¿Sabes eso? No, no El problema es que claro Tengo muy pocos amigos Que jueguen esto Bueno, no lo metí Y ya Tiene que ir a jugar Con mi barbando Así que Hijo de puta Aquí te mando un saludo Cabrón Porque el juegue conmigo Se fue, ¿no? Vamos a matar Aquí Nada que me interese Somos Cuántos Gan cuatro Nada que me interese Aquí Tramo Ahí había uno Este personaje es copete Y listo Se acerca por detrás Pa, pa, pa Ahí va Tú no eres spider droide ¡Muere! Adiós ¡Muere! 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 A ver lo sabiduría que vivo uno de más ¡Muere! ¡Muere! Menos mal que tengo escudo lila Porque si no Chama uno rápido Chama a otro Chama a otro Continuará el equipo Ajá. ¡Listro! ¡Tenemos la squadra! ¡Tengo que rechargar mi espaldas! Esperamos con esto, que estamos cerca de la victoria Quedan dos pelotones Creo que el mío y otro O si no, sería otro y mío Amiga, no te pongas tan a... Bueno, amigo o amiga ¿Cómo dice neutral? Mi... Mile, amiga Mile, amiga Mile, amiga Mile, mile Mile Mi... Ah, sería amigo mío Amigue, mío Amigo mía Amigue Me Te muerto tanto amigo Mierda, leo Toma, se ve que... No sé cómo lo vi No sé cómo lo vi No sé cómo lo vi A la mierda, loco No sé ni siquiera cómo lo vi Toma O sea, ni siquiera me esperaba ser esa mierda Quedan que se ve como lo vi O sea, es... Y alguien me metió y me va a vivir Bueno, me va a matarlo Pense que quedaba más gente Pero sin más, chicos Espero que haya disfrutado de Apex Sabéis más Likes Si queréis Cosas así Sin más Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!